Por fin llegamos al corazón de América, que nos llama Nato. Al entrar a la ciudad, encontramos a Don Nesto, un hombre muy sabio, viejo, que terminó siendo nuestro guía oficial. Oiga, caballero, yo me pregunto, ¿cuál de estos muros es Inca? Este viene de ser el muro Inca y aquello Español. Para nosotros, a forma de burlar, hicimos el muro de los Inca y el muro de los Incapaces, que eran los Españoles. Desde una época inca, el Cusco debía ser lo que es la capital de los Inca, ¿no? Pero cuando vinieron los Españolos, comenzaron a destruir todo, y conmumbraron de capital a Lima. ¿A Lima? Claro. Gracias.